Ya comenzó la vigésima séptima Copa de los Criadores. Este campeonato que abarca al hipismo en sus tres disciplinas, ya tuvo su fecha de adiestramiento y ahora se prepara para el concurso completo de equitación del 8 al 10 de noviembre y la de salto del 28 al 30 de noviembre. El Aracel Millennium ya está preparado para recibir a tus caballos para su descanso o rehabilitación. Los están esperando. Y ahora seguimos con más alto pero desde los federales. En una barrida se armaron dos pistas simultáneas en las que participaron las diferentes categorías. La categoría escuela se desarrolló también sobre 80 centímetros de altura. Bueno, a mí me tocó armar las pruebas más bajas. Entonces la idea es hacer recorridos sencillos, un trazado amplio y sigue ajustando un poquito el tiempo. Es la idea que los chicos, por ejemplo, de escuela, sin llegar a correr, puedan agarrar con un buen ritmo y acortar, dar vueltas cortas. El lugar es sensacional, el juego de obstáculos también, un material muy bueno. Y estos chicos que son de la mayoría del interior, que uno no los ve normalmente en Buenos Aires, los vi, los veo muy bien. La verdad que me parecía un muy buen nivel. El piso es muy bueno, tuvimos dos días de lluvia, dos noches de lluvia. Anoche mismo llovió mucho y sin embargo las pistas están intactas. El Lara Muñiz con Indiana, de la zona Gran Buenos Aires Sur. El último participante de la prueba, María Armendariz con Pegasus My Pride de la zona La Pampa. ¿Cómo te fue el campeonato, Eliana? ¿Cómo viste los recorridos? ¿Te resultó difícil? Me gustaron mucho, estuvieron muy bien armados. Los disfruté mucho también. Y estuvo lindo recibir el segundo premio en la última prueba. Mando saludos a mis papás, que me bancaron y vinieron hasta acá, que también me ayudan siempre con todo. A mis hermanas, que están en Buenos Aires. Y a mi novio, que lo extraño un montón. Número 8, Adrián Tobio. Número 9, la amazona Gabriel López Brown. Pasamos ahora a 90 centímetros, armada para la categoría Children y Tercent. ¿Cuál es tu balance final de este Campeonato Federal 2013? Bueno, es muy bueno. Primero por el lugar. Creo que esta sede fue una buena elección elegir este lugar. Para mí, ya te digo, primera vez que vengo me pareció espectacular. La mayoría creo que se han andado bien. Los chicos que por ahí no anduvieron bien, no llegaron a la final. Tampoco hubo gran cantidad de faltas. Así que en general creo que se van a ir todos contentos, por supuesto. Va a estar más contento el que gana porque llega a la final. Pero en general creo que fue bueno. Fue muy bueno. El balance es muy bueno. Anoche tuvimos una fiesta también bárbara. Nos han atendido, Carlos nos ha atendido de primera. Muy divertida, con grupos de música, buena comida, buen ambiente. Creo que todo fue un éxito el concurso. Diana Alexa Tassaro con Wiener de la zona litoral norte. Bueno, estamos aquí con la Campeona Federal de 090 Children. ¿Tu nombre? Julia Garais. ¿De qué zona sos? Zona San Luis. ¿Y tu entrenadora cómo se llama? Victoria Chapero. ¿El nombre de tu caballo? Sorguiña. Bueno, ¿qué te pareció este Campeonato Federal? ¿Era la primera vez que venís a un federal? No, vine muchas veces, pero me encantó. ¿Te gusta este lugar o ya habías venido otra vez? No, era la primera vez. Bueno, contame algo de tu caballo. Una genia. Ah, es Yegua. Sí. ¿Entrenás mucho en tu club? Sí, mucho. Bueno, ¿a quién querés agradecerle? A mi familia, a mi profesora y a todos los que me acompañan. El número 10, Melina Negretti, con Cindy, de la zona Gran Buenos Aires Sur. El número 11, Valeria Arruani. ¿Hasta el número 11, Valeria Arruani? ¡Gracias! Antes de despedirnos te contamos que la próxima semana vuelven los ponis a la pantalla del cobertizo Vas a ver todas las pruebas de la iniciación a la actividad ecuestra auspiciada por la Federación Ecuestra Argentina Para promover el desarrollo de la equitación incentivando a los más pequeños futuros jinetes de alta competencia ¡Gracias!